buenos días buenas tardes buenas noches ahora que sé que estoy viendo este vídeo bienvenidos antes de empezar quiero recordarles que se vayan a suscribir por favor al comentario que está ahí abajo que dice suscribirse si quieres formar parte de esta linda familia que está creciendo y les agradezco a todos los que se han unido en estos días a esta familia bienvenidos bienvenidos y si quieren pueden ir a seguirme también a las demás redes sociales que les voy a dejar en la cajita de abajo en la cajita de descripciones y bueno 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 ahora sí empecemos el día de hoy estamos en un miércoles reflexión y vamos a estar aprendiendo y reflexionando sobre la oración vamos a estar respondiendo a la pregunta de cómo orar hoy estamos conversando de cómo acercarnos a dios cierto en uno de los vídeos anteriores les dije que una de las cosas que debemos hacer es orar entiéndase como orar al hecho de hablar con dios a tener una conversación con tu padre mostrarle lo que hay en tu corazón tener y que no es repetir ciertas palabras como un loro ni imitar en mi primera de tesoro en licencia 5 del 16 al 17 dice estén siempre alegres y nos dice también cómo estar siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en todas las circunstancias pues esta es la voluntad de dios para ustedes los que están en cristo jesús así que ahí está la respuesta primero para orar que debemos hacer ser agradecidos con dios agradecer en todas las circunstancias que nos están pasando buenas malas debemos darle gracias a dios según ten presente que vas a estar en la presencia de dios y que tienes que disfrutar estar con él acuerda dios nos dejó al espíritu santo acá en la tierra y él es tangible la presencia de dios por medio del espíritu santo segundo y tenga en cuenta que la oración se traiga de él y no se trata de ti y aquí voy con que tú tienes que entender la voluntad de dios más no dios entender nuestra voluntad él no es nuestro servidor nosotros somos sus servidores su voluntad es buena agradable y perfecta el tercer paso es que debe ser completamente sincero y no andar con palabras rebuscadas dios no va a decir esta oración es mejor porque no se tiene palabras más bonita un mejor léxico o cosas así nada que ver dios es nuestro padre y como tal debemos hablar como a un padre padre tú te lo vas a referir obviamente con respeto pero también lo puedes ver como un amigo al cual le puedes contar todas tus cosas cuando ores me refiero al ser sincero que le digas todo lo que no te deja avanzar en tu camino para parecerte más a jesús porque eso es lo que queremos como cristianos parecernos más a jesús acuérdense que él fue el primer revolucionario en esta tierra jesús fue el primero que vino a estas tantas cosas que estaban equivocadas dentro de la religión muestrales todo lo que hay en él y todo lo que tú necesitas cambiar cuando ores hasta un auto análisis en donde le digas todo lo que no te deja avanzar y no te deja tener comunión con dios para poder sentir el espíritu santo en tu vida y otra pregunta que surge también como debemos estar físicamente orando que por mi parte yo oro no solamente en casa sino que también puede ser en la calle en el súper en el momento en el que yo desea comunicarme con mi padre ahí estoy orando y clamando a él como él dice clama a mí y yo te responderemos lo más importante es tener reverencia en el corazón la reverencia que también podemos hacer físicamente podemos hacerlo muy bien pero la reverencia del corazón al momento en el que tú estás orando es lo más importante puedes hacer las dos cosas que oremos en nuestro aposento y podemos hacer la reverencia física ahora arrodillado y postrado ante el sentado pero eso sí te recomiendo que nunca ores acostado porque lo más probable es que te vayas a quedar dormido el otro consejo es que si puedes orar en voz alta es lo mejor para que ningún pensamiento distraiga tu nación y la comunión que estás teniendo con tu padre espero que haya sido súper clara con todas las cositas sobre este temita súper importante hermoso para tener una comunión con cristo una comunión con dios y nuestro padre y como siempre les digo si tienen dudas preguntas más cositas dejamos en la cajita de comentarios o escriban me personalmente en una de mis redes sociales que yo les voy a contestar necesitan ayuda para orar podemos hacerlo juntos también me encantaría hacer eso por ustedes y entonces nos vemos en un próximo vídeo miércoles de reflexión cabo besitos dios los bendiga no